¿Cuáles son los trabajos que el día de hoy han realizado aquí en esta primera reunión plenaria que tiene lugar en la Comunicación Nacional? Bueno, pues en esta reunión, el día de hoy, pues más que ponernos de acuerdo, son ponencias de periodistas, del presidente del partido, un mensaje muy bueno, Marco Cortés, que nos dio, sobre todo, lo que a mí se me quedó, pues es que regresemos a nuestros distritos, en este caso, pues yo, pues al Estado, las personas que nos han dado esa confianza, que votaron por Acción Nacional, pues para agradecerles y sobre todo, pues para no defraudarlos, ¿no? Para esta 65ª legislatura federal que da inicio el 1º de septiembre, pues todo lo que a lo mejor ellos visualizaron en nosotros, los ciudadanos, y se sienten representados, pues no defraudarlos, vamos a dar la batalla, hay muchos temas pendientes en este país, en el Estado de México, y vamos a trabajar. ¿En qué comisión le gustaría estar participando? ¿Para cuál usted se registró? Me registré, en primer lugar, por la de federalismo y desarrollo municipal. Veo que no muchos diputados, sí, este, como que les interesa, siempre escucho los temas, bueno, de seguridad, y los de salud, y educación, y desarrollo social son muy importantes, pero, pues el PAN es un partido que siempre ha sido municipalista, y siempre hemos ido desde abajo, construyendo en el municipio, y a los municipios, digo, a mí he sido tres ocasiones alcalde de mi municipio, Chapa de Mota, y el cual los municipios en estos últimos tres años hemos sido muy golpeados, nos han disminuido recursos, nos han quitado programas, y vaya, si los municipios nos están desarmando en esa parte, pues, la primera puerta que siempre toca el ciudadano es la de un presidente municipal, no es la del gobernador, ni la de un diputado federal, ni la del presidente de la república, siempre todas las necesidades, sí, de las escuelas, de la comunidad, de la obra en la comunidad, de las cuestiones, este, de ayuda personal, pues siempre es en el municipio, y me he desarrollado en ese ámbito, y quiero participar en esa comisión, porque hace falta mucha legislación, y actualizar sobre todo lo que ya está en la parte municipal, es la primera comisión que escogí. En esta comisión de federalismo y desarrollo municipal, vemos que cada año a los municipios se les reduce el presupuesto, y cada sexenio es más difícil bajar recursos a los municipios. Claro, los municipios, lo que nos toca de forma oficial, que son los ramos federales, como es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, como es el Fortamun, así mismo las participaciones, pues año con año, en vez de ir en crecimiento, van en decremento, desafortunadamente. Nos llegan, no sé, diez solicitudes y podemos atender a lo mejor una, o hasta menos, sí, no, es mí, y aparte, el recurso que nos mandan, aparte de ser mínimo para las necesidades de los municipios, y hablo de forma general, aparte con muchas, ya variantes, muchos, digamos, lo que tenemos que gastar, lo tenemos que gastar, pero con mucha documentación, entonces, es complicado, o sea, es complicado, yo no digo que no nos pongan a lo mejor ciertas limitantes, pero, digamos, vamos así corto, Chapa de Mota, pues es un municipio, ya no considerado, ni con zonas de muy alta marginación, ni alta marginación, sino de media, y de las elecciones a la fecha, nos han puesto muchos topes, para que acreditemos, para hacer una obra, lo que el gobierno federal quiere en este momento, es así como que acreditar extrema pobreza, entonces, pues hay zonas que a lo mejor ya no son de extrema pobreza, en muchos municipios, pero las obras son necesarias, entonces, estamos encontrándonos ahí, con una situación, pues así como, que vemos que el gobierno, no sé si en próximos años, así como que, a ver, este municipio ya no tiene extrema pobreza, y entonces, pues nos vamos a llevar los recursos a otros estados, ¿no? No sé qué quiera, todo eso fue de elecciones para acá, entonces, cada día nos dan poco, y con muchos topes para poder ejercer el recurso. ¿Qué representa para el ETCP va a ser la coordinadora del jefe PAN del EDOMEX? Bueno, pues hasta ahorita todavía no tengo un nombramiento, en este momento vamos a esperar, si digo, si así se deciden las cosas, pues con todo el impetu para desarrollar, en caso de que se dé, pues este cargo que nos da el partido, ¿no? Y sí, el Estado de México, pues esta legislatura, la 64, solamente tuvo dos diputados, y hasta ahorita dicen, ah, el EDOMEX ahora sí ya viene con fuerza, ¿no? Somos 12 diputados, entonces, pues esperar los tiempos, ¿no? Ya falta poco, sí, y vamos a esperar los tiempos.